No, boluda, eso es lo que yo dije en principio, la cantidad de cosas que nos mandaron para hacer, ellos no lo hacen en un día escolar, que no jodan, son unas conchudas, a ver, ¿me van a dar parte de su sueldo? Ay, estoy sacadísimo, boluda, no, mañana ya tengo la estrategia, ya lo pensé, va a ser lo mismo que horario de colegio, a la una nos sentamos tipo escuela, yo le doy la consigna, ¿entendés? Tengo los horarios de los recreos y que haga lo que haga, la puta que las parió. Bueno, ahora yo quiero saber si nos van a descontar de la cuota estos 15 días que nos van los pibes, porque una cosa es que a vos te manden una tarea, la de gimnasio cuando nos manda tarea, y yo no soy docente para enseñarle eso. No, que a mí que me disculpe, yo no estoy hueveando, estoy hueveando todo el día, pero tengo cosas que hacer en mi casa, estoy sentada desde la una, que tampoco es, ahora ya no le dan más el marote para nada, ¿entendés? Ya no le dan más el marote. Estoy enloquecido, prefiero que me agarre el coronavirus. Yo sabía que esto de la docencia no era para mí la puta madre.